Gracias, queremos informarles que a través del Departamento de Tesorería Municipal se emitió un aviso ayer informando que se autorizó la ampliación del tiempo del pago de recibo único vigente que tenía fecha de finalización o de caducidad para pago esta semana. Sin embargo, esta ampliación permitirá a los usuarios de los servicios municipales y el servicio de energía eléctrica hacer el pago de recibo único hasta la fecha 11 de febrero de 2022. Esto con el objetivo de poder facilitar el pago a algunos usuarios que no lo hayan realizado y que puedan hacerlo durante estas fechas. Todo esto se coordina a través de la Dirección de Administración Financiera Municipal en el sentido de que hay momentos o fechas en que el sistema lo permite poder ampliar esta facilidad de pago permitiendo, como decía, a los usuarios que no lo hayan podido realizar en una fecha anterior poder hacer el pago correspondiente. Este pago lo podrán hacer sin necesidad de acudir directamente a la municipalidad ni de ningún requisito más, sino lo hacen directamente a cualquiera de las agencias bancarias habilitadas. En este caso pueden hacer el pago en las agencias del municipio de Banco Inmobiliario y también de Banco Industrial, así como en las ventanillas de pagos habilitadas en Panacio Municipal, Empresa Eléctrica Municipal y Empresa Municipal Aguas de Charajú, retiramos hasta el 11 de febrero sin ningún tipo de requisito extra.